Literatura y vamos a leer el libro de Felipe Piña, Mujeres Insolentes de la Historia. Y el día de hoy toca leer o conocer la historia de esta mujer empoderada que es Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Quién fue Mariquita Sánchez de Thompson? Nació el 1 de noviembre de 1786 con el nombre de María Josefa Petrona de Todos los Santos. Sánchez de Velasco y Trillo, pero fue conocida como Mariquita Sánchez de Thompson. Fue hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época. Recibió una educación con los mejores maestros de ese tiempo. Como todas las niñas de alta cuna, aprendió cultura general, artes, música, idiomas y buenos modales. Y logró una formación envidiable. Con los años ganó cierta popularidad en los círculos intelectuales. Con las tertulias que se realizaba en sus casas. Allí se relacionó con representantes de la generación del 37. El movimiento intelectual que fundó el Salón Literario en Buenos Aires. Al que adhirieron distintas personalidades. Como Domingo Fautino Sarmiento, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Vicente López, José Mármol, Miguel Cané. Entre otros personajes muy importantes. Se dice que allí mismo, en su casa, se interpretó el himno nacional argentino por primera vez. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que Mariquita Sánchez no dejó ningún escrito en el que se mencione ese hecho tan, tan importante. Aún así, aseveran el suceso y hasta le ponen fecha. Posiblemente la interpretación de esta marcha patriótica pudo haber sucedido el 14 de mayo de 1813. Se trata de un momento cuando comienzan a representarse los símbolos patrios. El triunvirato de entonces entendió que existía la necesidad de una canción oficial a partir de su sanción, el 11 de mayo de 1813, por la Asamblea del año 13. El encargado de la composición fue el diputado Vicente López y Planes. Originalmente, la primera versión del himno constaba de muchos versos, con una fuerte intención antimonárquica y antiespañola. Sin embargo, con el tiempo, el furor contra España fue mermando y con la idea de conservar cierto acercamiento político con diplomáticos españoles, se encomendó modificar estrofas y abreviar su extensión con sintintes peyorativos sobre otras naciones. Pero la tradición continúa sosteniendo que Mariquita Sánchez interpretó aquella pieza simbólica en una de las reuniones de aquel prestigioso salón. Mariquita fue una mujer empoderada. En contra de lo que se esperaba, fue una mujer con gran personalidad y opinión propia sobre la historia, el país, el futuro, el amor. Tenía casi 14 años cuando se enamoró y comprometió con su primo. Martin Thompson, en ese momento, regía la real pragmática sobre hijos de familia, lo cual establecía que los hijos de blancos menores de 25 años solo podían casarse si contaban con el consentimiento de sus padres o tutores. Ella no lo tenía. Sus padres deseaban casarla con un comerciante muy chico. En esos casos, los más pudientes podían acceder a los juicios de licencio, mediante los cuales la pareja intentaba conseguir el permiso. El procedimiento jurídico que llevó a cabo Mariquita fue uno de los más resonados de la época. Luego de 13 días de juicio, finalmente logró su matrimonio. Tuvieron cinco hijos, Clementina, Juan, Magdalena, Florencia, Albina, Martin Thompson. Martin Thompson fue primer capitán de puertos de las provincias unidas del Río de la Plata. Murió en Altamar en 1819, un año después. Mariquita contrajo nuevas nupcias con Washington Mendeville, un francés muy cuestionado por sus labores diplomáticas en el exterior. Con él tuvo tres hijos, Julio, Carlos y Enrique, pero una pareja muy feliz. Mariquita Sánchez también tuvo una formada opinión sobre la situación política y económica de la región que le tocó vivir. Si bien forjó una relación desde niños con Juan Manuel de Rosas, a través de un conocido en común, los intelectuales con quien se rodeaba en las tertulias de su casa fueron todos opositores. Muchos, para evitar la persecución, se exiliaron en distintas partes, incluida Mariquita, quien se estableció en Uruguay en 1837. Desde allí nunca dejó de escribir ni de exponer su punto de vista. A su vuelta participó de la Sociedad de Beneficiencia y continuó luchando con un espíritu independentista, feminista y liberal. En contra de muchos de los principios culturales establecidos en la región rioplatense de fines del siglo XIX. Juan Bautista Alberdi escribió sobre Mariquita. Fue la personalidad más importante de la Ciudad de Buenos Aires, sin la cual es imposible explicar el desarrollo de su cultura y de su buen gusto. Ella murió el 23 de octubre de 1868. Pero a sus 50 años de su fallecimiento, la historia comenzó a reivindicarla. A muchas de estas pioneras que, como ella, expusieron su mirada en un mundo de hombres. Y aún desde el lugar que le asignaron, batallaron a favor de la igualdad, la inclusión y la oportunidad de construir un mundo, tal vez, un poco mejor. Bueno, chicos, lo que les voy a pedir es que vuelvan a escuchar, o que escuchen mejor dicho este video, y ustedes van a dibujar a Mariquita Sánchez de Thompson y la van a describir, ¿sí? La segunda actividad es realizar un registro ordenado, cronológico de su vida. Y la última actividad es realizar un crucigrama como las palabras más importantes de la vida de Mariquita. Bueno, chicos, los extraño, los quiero, y, bueno, cuídense. Un besito a todos.